Pues Ronald Gara, acerca de... bueno, empecemos por la preselección. Usted fue convocado y pues, ¿cuáles son las expectativas que tiene ahora dentro de estos 44 peloteros? Bueno, primeramente agradecido con la convocatoria que se me hizo y espero ir y hacer... competir, competir, esforzarme por hacer algunas cosas. Yo creo que es una experiencia muy bonita la que se va a tener, competir con todos los mejores peloteros que hay en el país, peloteros que están firmados y peloteros nicaragüenses que estamos acá también. La competencia va a ser fuerte, no es fácil. Espero dar lo mejor de mí y que se haga lo que Dios quiera. La idea siempre es uno participar en los eventos internacionales con nuestra selección y me gustaría, por supuesto que sí. Además, ¿le fue bien con Chinaleja en medio de todo? Que quedaron pues eliminados, ¿verdad? Pero sí, a nivel este individual, ¿usted estuvo siempre pues ahí sobresaliendo? Sí, en realidad sí, el equipo pienso que jugó muy bien, tuvo una buena temporada. Simplemente que se compite y en series cortas pues pasa cualquier cosa y a nosotros nos tocó perder. Pero en sí yo creo que fue un gran trabajo que se hizo y esperamos en Dios pues que el próximo año, donde sea que esté en la liga profesional, igual las cosas salgan bien. Hablemos, ahora va a ser un nuevo manager, Marvin Benar, ¿usted ya lo llamaron o él lo llamó personalmente o no? Hasta el lunes va a ser la primera vez que tenga ya ese acercamiento entre pelotero y manager. Bueno, con Marvin ya nos conocemos, hemos jugado juntos también en selección en el 2005. Cuando yo estaba bastante joven, fuimos selección a Holanda y también jugamos con el equipo de León juntos. Y he mantenido amistad con Marvin, ¿no? Marvin es una gran persona y pienso que va a hacer un gran trabajo aquí con la selección y él va a tomar sus decisiones, ¿no? Yo creo que aquí cada quien va a ganarse un puesto y hacer su trabajo y él va a tomar las decisiones que él tenga que tomar. Correcto.